En los 217 municipios, las campañas políticas son temas de competitividad y de competencia entre otras fuerzas políticas y nuestra coalición se suma en un base estratégica. ¿Cómo somos más competitivos? Entonces, en los 217 municipios tenemos que ver quién es el más competitivo, si el más competitivo es una propuesta del PRI, del PAN, del PRD, en este caso del PSI, o si son candidaturas propuestas que vengan de la sociedad civil, tenemos representatividad, tenemos nuestros comités, estamos trabajando y estamos con esa fortaleza y ese compromiso, por eso la coalición es fuerte y es potente y eso nos va a permitir ir a ganarnos la confianza de los ciudadanos, pero tenemos todas nuestras candidaturas acreditadas, estamos trabajando en la coalición y en donde no va un candidato del PRI, va un candidato del PAN, del PRD, del PSI, o de la sociedad civil y si no, también competimos de manera separada en este tema de las candidaturas comunes. Entonces, estamos trabajando, tenemos representación, tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestra fortaleza, de manera separada en este tema, tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestra fuerza,